En el primer video vemos una destacada interpretación del arpa, que además mantiene bastante relajada a la mascota del fondo. Sin duda, este atrevido paracaidista deja ver su destreza por los aires, pero también la imaginación y creatividad, como un verdadero carruaje de renos voló por su ciudad. ¡Qué papá no él! ¿Y qué tal este canino vestido de superhéroe? Más bien parece estar en una guerra galáctica. ¡Ojo con el can! O mejor puede ser contratado para su seguridad. Bueno, ¿y este otro can sí que sabe vivir y ayudar a organizar la Navidad? Si se trata de decorar el árbol, este perrito sí que tiene creatividad. Yo creo que en sus hogares tienen en potencia un gran diseñador. ¿No será que el suyo también lo sabe hacer? Y que tampoco falte el músico, Beethoven o Mozart. O más bien, el papá en la ducha. No mentiras, este sí que es un verdadero músico. ¿Y quién no ha peleado con el hermanito, la hermanita o el primo por un juguete? Parece que estas dos coloridas aves vivieron su ejemplo y al final el que se queda con él celebra. Aunque es mejor compartir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!